Estas escuchando el podcast de Arriba, con los hijos de la mañana. No puedes perderte la reflexión del día, con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Estas palabras podrían cambiar tu día, podrían tal vez sanar tu corazón, o única y sencillamente llegaron para ti en el momento en que las necesitas. Esta es la reflexión de esta mañana, en voz de Adrián Padilla el Mamut. Adelante maestro. Muchas gracias mi querido gallito, hoy presentamos la gente molesta. ¿Sabías que Sócrates tenía una técnica para tratar con gente molesta? ¿Alguna vez durante una discusión, la otra persona grita para probar que tiene la razón? No hay nada más insoportable, ¿verdad? Un día Sócrates fue atacado por un hombre. Era una persona que los era e incivilizada, que hasta le abofeteó con un mal argumento. Incluso hoy en día hay mucha gente así. Cuando no saben cómo exponer sus ideas, se vuelven agresivos y violentos. Pero, ¿cómo reaccionó Sócrates ante esto? Él no hizo nada. Efectivamente, se quedó impávido, no gritó, no respondió con violencia, no hizo nada. Uno de sus discípulos preguntó sobre el comportamiento de su maestro Sócrates y el gran filósofo respondió, ¿si un burro me hubiera pateado, lo habría llevado a la cárcel? ¿Qué nos enseña Sócrates con esta filosofía? Que una persona inteligente nunca debe rebajarse al nivel de un estúpido. A veces, el silencio es la respuesta más elegante. No es casualidad que la palabra elegancia venga del latín electro, que significa luz. ¿Qué significa eso? Significa que una persona elegante no es aquella que usa ropa de marca o posee objetos caros. Una persona elegante es aquella que sabe comportarse cuando hablar y cuando guardar silencio. Sé como Sócrates, no caigas ante la provocación. Esta fue la reflexión del día en Parriba. Este es el Zodíaco noventa y dos nueve con la Diabla Coronel. Ha llegado el momento de presentarles a la Diabla Coronel. Desde lo más recóndito de tu corazón y la astrología, la numerología y todo lo que termine en ida. Ah, como la inteligencia artificial. Andale por aquí. Buenos días, ¿cómo estamos? Mi queridísima Diabla Coronel, ¿cómo estás? Vengo a guiarte en tu vida perdida. Estupendo, hermano. Necesitamos la predicción del día peligrosamente. Peligrosamente, día veinticinco. Estamos a veinticinco de octubre. Tenemos numerología siete. Este día tenemos alta, alta energía de economía buena para inversiones, para saber cómo gastar el dinero y no tener miedo a gastar. ¿Sabías que la gente tiene miedo a gastar dinero? Siete, número sagrado. Sí, ¿cómo no? Total. A ver, ¿a quién no le daría miedo gastar el dinero cuando realmente no sabes si estás sembrando o estás...? Es el problema. Si no tienes la actitud de que estás haciendo bien las cosas y que tienes una buena energía económica para que pueda regresar, entonces tienes miedo hasta irte al cine. Claro. O sea, no tienes para gastarlo. ¿Tú, gallo, tienes miedo al dinero? Yo no le tengo miedo al dinero. Le tengo miedo a ganarlo en buena onda porque ahora ya sabes tantas cosas que se ven. Pero bueno, de ahí en fuera creo que con que uno coma callado y no ande enseñando está más que suficiente. Señora, señor, usted que nos ve, nada de andar compartiendo fotos de su lanita que le llega, nada de andar ahí de presumido. Bueno, guarde silencio, coma callado y para que le vaya bien, porque la envidia es envidia. Y ahora sí... Lo hace por mí porque ya subí una foto de mi quince. Tenemos unos audios, mi querido cocodrilo, de la banda. 50 así formados, ahí estaban. ¿A poco sí? Mi rey. A ver, Mani Luis, ¿qué dice la raza? Hola. Buenos días, yo habla coronel. Mi nombre es Alicia Jazmín Soriano Hernández y soy del 19 de agosto del 94. ¿Cómo me iré en el amor y en la salud y en el trabajo? No, pues quiere lectura completa. Entonces, o sea... Un general. Un general va a tener. Un general. El 19 de agosto. Un buen detalle. Que vamos a regalar una lectura de cartas el día de hoy. ¿Qué dinámica ponga su codrilo, no sé, y gallito? ¿Qué vamos a hacer para regalar la lectura aquí el día de hoy? Me parece que va a ser a tu cierre de sección la llamada que entre. Vamos a seleccionar ahí alguna para que pueda ganarse tremenda lectura. Bien, la predicción, 19 de agosto del 94. Tenemos una situación donde no empezamos a creer a nosotras mismas. Tienes que tener un poquito más de confianza de tu cuerpo, tu mente, tu alma. ¿Cómo tienes tú la vida que vayas a proyectar? Porque en ocasiones, por tener esas indecisiones, se te pasan esas buenas oportunidades. Así que es momento de empezar a aperturar un poquito más. No simplemente en el amor, sino también en lo íntimo y con los amigos. ¡Órale! Siguiente, Maniwis. Buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Rubén Ramírez Mendoza, 26 de octubre de 1996. Quiero que me digan cómo me va a ir en el dinero. Bien, 29 de octubre de 1996. El dinero, el dinero es la energía más importante y es lo mejor, lo primero que tienes que asegurar en la vida, Rubén. Y bueno, tienes una apertura 12, portal 4. Eres una persona completamente desorganizada, una persona que no tiene un plan económico. ¿Cómo quieres que te vaya bien el dinero si tenemos primero en los gastos de deuda? Recuerden que cuando el dinero tiene que durar, lo primero que tienes que hacer cuando recibes dinero, ¿qué es? ¿Ustedes qué dicen? Pues guardarlo. No. ¿Qué dura más el dinero? Es comprarse un lujo. Ok. Cuando tú compras, o sea, ¿qué pasa cuando llega el dinero? Lo primero que haces es pagar deudas. Sí, claro. Entonces lo que haces es que el dinero lo vas a tener una energía de que es para deuda, 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 y nunca llegas a un buen ahorro, tienes los lujos que tú quieres. Si empiezas a canalizar lo que primero me compro un lujo, el dinero te va a llegar conforme a las necesidades de un lujo, no de una deuda. Entonces te va a llegar más el dinero. Mira. En el caso de Rubén necesitamos tener una organización un poquito mejor en la economía, y empezar un proyecto económico, acuérdate que primero lo que deja y luego... Lo cataruga. Lo cataruga. Lo cataruga. Y va a ser a tondeja. Hija. Uno más y nos vamos con Rolita. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Ramírez Martínez. Soy del 24, del 04, del 76. Quisiera saber cómo me irá en el amor. Ok, Marta, del 76, tienes un descendente 6. Hay que ver si Marta no sufrió algún tipo de situaciones donde la violentaron física, emocional o íntimamente, Marta, porque tenemos que cerrar ciclos en el número 6. El 6 es un bajo astral. Y aperturas con 6, y cierras con 6. Mira, nada más. Aquí en la situación de Marta, hay que tener un poquito más de cuidado de cómo sanar lo que has vivido. Recuerda que las lecciones de vida que nos ocurre es para aprender, para no cometer el mismo error. Y creo que tú no has cerrado esos ciclos y no has aprendido bien cómo cerrar esas situaciones que te llegaron a marcar, Marta. Para que tengas una buena situación en el amor, tenemos que empezar a tener autoestima y amor propio, porque es lo que tenemos perdido. Lo que sí se te veo es que es una buena proyección en las situaciones personales, más no emocionales. ¡Órale! Bueno, pues seguimos con las predicciones en vivo. Así que manda tu nota de audio al 5551668929. Este es el Zodiaco 929 con la Diabla Coronel. Y bueno, pues como sabemos, muchas personas se quedaron con las ganas, pero seguramente en redes sociales ahorita van a poder seguir checando lo que viene para ustedes en el destino. Mientras tanto, nos vamos con un general para todos los horóscopos del día de hoy. ¡Adelante, Diabla! Y empezamos con Aries. Aries, hoy mensaje del cielo. Tiene un poquito más de apertura para poder conocer esos mensajes que vienen del más allá. Aunque no creas, los ángeles se pueden comunicar contigo. Hay que tener un poquito más de fe y creencia para poder resolver las situaciones emocionales que se te pueden presentar. Para Octauro, déjate de tener esas obligaciones que no te corresponden. Esas mochilas energéticas y esas cosas que a ti no te importan. Si tienes un problema al vecino, al amigo, al hermano. Hoy no cargues mochilas energéticas que no te corresponden. Para Géminis, tenemos que guardar secretos. Aprende a callarte. Si no te piden tu opinión, cállate. El silencio es de los sabios y hay que empezar a tener esa cualidad de guardar silencio. De tener esa precisión de decir tus palabras cuando realmente sean necesarias y sean para sanar. Para Cáncer, vive hoy el amor. Cáncer, probablemente puedas ganar la lotería. Así que te recomiendo mucho ir a jugar juegos de azar, casino, lo que son de raspaditos, lo que sea de lotería. Porque viene mucha situación económica a tu favor. Así que ráspale y gánale. Para Leo, todo saldrá bien bajo tu confianza, Leo. Sin embargo, deja de estar imponiendo tus decisiones o tus creencias. No es bueno que sea tan impositivo, Leo. Y menos que seas una persona tan cuadrada. Ábrete un poco más tanto a los nuevos pensamientos o nuevas oportunidades que te puedan presentar. Para Virgo, cambio de actitud con apertura número 4 y cierras con número 2. Esto quiere decir que tú no has avanzado por el temor a que te vuelvan a dañar. Así que hoy, Virgo, ábrete por completamente en las situaciones emocionales. Porque es una situación que tú tienes bloqueada y que empezamos a tener esas manigües para que te hablas todo lo que tengas que abrirte. Para que te llegue el amor. Así que en el caso de Virgo, vamos a abrirnos completos. Bueno, pues hasta aquí esta parte de los horóscopos. Este es el Zodíaco noventa y dos nueve con la Diabla Coronel. Este es el Zodíaco noventa y dos nueve. Ha llegado el momento de presentarles esta segunda parte del horóscopo. La segunda parte de los signos zodiacales. Si faltó el tuyo, aquí viene con la Diabla Coronel. Adelante, Farad. Vamos con Libra. Ya sabes que los de Libra están ahorita emocionalmente muy clavados. Esos Libras que, pues con un razón, entregan todo por completo. Libra, no te olvides de la familia y de los amigos. Tiene un poquito más de acercamiento con las personas que en un momento te dieron la mano. Bueno, en el caso de Libra, tiene una apertura número doce, que es un portal. Es muy bueno. Ese portal es de crecimiento Libra. Así que el día de hoy, todo lo que tienes pequeño te va a crecer. Así que lo que son economía, riqueza, amor, viese en grande. Vamos con Scorpion, solución de problemas muy bueno. Fíjate que hoy empezamos a terminar esos problemas que nos estaban atacando en la familia, que nos estaban atacando en la situación económica. Van para afuera. Así que Scorpion, tiene un poquito más de entendimiento y madurez de cómo solucionar el problema. Recuerda que hay que pedirle perdón a Dios y disculparse con la gente. Si la gente no te acepta la disculpa, no es tu problema. Así que no te claves. Para Sagitario, inversiones. Hoy necesitas tener un plan de inversión. Tienes una apertura cinco en favor. Tienes dos, dos. Eso habla también de problemas en la columna vertebral, problemas en huesos. En lo económico, tienes que empezar a ver qué vas a invertir, porque estás llevando el dinero a la quiebra por tus decisiones. Por Capricornio. Diversión familiar y división al mismo tiempo. No te claves en apoyar a la mejor solamente a la tía, a la prima, a la hermana. No te metas en problemas familiares si no son tuyos. Quiere decir que pon límites dentro de la familia. Acuérdate que a la familia se le pone distancia y a la pareja se le pone límites y empieza a poner distancia a esa familia que no te está sumando. Para Acuario, ocupas actuar de otra manera. Acuario, apertura número diez. Eres un signo zodiacal o en este día, en Acuario, eres muy inmaduro, muy inestable. Así que necesitas ver qué estabilidad es la que ocupa. Sí, primero es la emocional, la económica, la laboral, pero ya estabilízate porque es momento de tomar las decisiones a favor de tu persona. Para Pisces, enfermedad, el día de hoy, número cinco, vías respiratorias. Bueno, también los Virgos estuvieron muy enfermos esta semana, pero en el caso de Pisces, el día de hoy vamos a tener un problema con intestinos, gastritis, colitis. Ve dónde vas a comer porque tenemos una muy mala alimentación. Bueno, pues hasta aquí la parte zodiacal de los horóscopos con Farad, la Diabla Coronel. Farad, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estamos con la Diabla Coronel en redes sociales. Ahí también podemos estar mandando sus preguntas aquí de la que buena para las personas que se quedan pendientes y seguir atendiéndolos. Ya lo saben. Este es el Zodiaco noventa y dos nueve. Estas son Puras Buenas con Ivette Parga. Ya llegó, ya está aquí. Ella es Ivette Parga Ávila y nos trae Puras Buenas, Ivette. Hola, ¿cómo estás, gallito? Coco Mamut, como siempre. Me encanta porque desde que llego, miren, aquí se maneja un ánimo, un ánimo positivo, que siempre estamos riendo. Y si les contáramos todo lo que platicamos fuera del aire, se ponía mucho mejor. Un saludo a toda la gran cadena internacional de la que buena. Aquí estamos para platicarles el día de hoy las puras buenas. Y mira, gallito Coco Mamut, querido público de la que buena, ya nos estamos preparando para todas estas celebraciones de Día de Muertos, nuestro tradicional Día de Muertos, que la verdad también es una de las festividades que más, más me gusta. Yo creo que quizá más de la Navidad. Me encanta ponerme ofrenda, me encantan todos los detalles que tienen que ver con este tema que tenemos tan arraigado, con el humor que nos caracteriza y cómo podemos vestir esta fiesta de luz, tradición, colorido, canciones, bromas. Porque el dolor que tenemos cuando alguien tan querido, tan cercano se nos va, pues ahí va a quedar. Y el recuerdo siempre lo tendremos, pero en la forma en que lo traemos a este mundo, a esta tierra, para siempre recordarlos también, con risas, con humor, cosas lindas, creo que eso es el valor que tiene esta tradición. Y en estas épocas, en todo el mundo, la que ya se está haciendo cada vez más popular, estas fiestas del tradicional Día de Muertos, y lo vemos ahora que están las actividades de la Fórmula 1, que ya fueron recibidos los pilotos por Catrinas, y todos también muy involucrados en esta tradición, con todo que se esté enfocando en esta fecha. Pero en las distintas partes de la República, sabemos que tenemos tradiciones distintas, se comen a veces diversos platillos muy especiales, típicos. Platillos típicos de la moda, de repente a lo mejor. Ahorita, por ejemplo, está de moda la nieve de mandarina con zempasúchil. Sí la he probado, y ya es muy rico. ¿Y sabes qué me la dieron? Con un poquito de mezcal. Perdón, Ivette, es que tú vas a las Jourmet. Y entonces, pues sí, sí, sí ha agarrado. Así le dijeron a Maní, su nieve con piquete, no, sin nieve. ¡Ay! Ok. Solo con mandarín, no, no. Sí. Solo con la banda. No manches, fíjate que sí, o sea, al final de cuentas, creo que todo va con la temporada, ¿no? De repente, este, en septiembre, pues son los chiles en hogada, ahorita, como comentábamos, el pan de muerto. Y ya de ahí nos seguimos, Navidad, y la dieta, bueno, un día de estos. Sí. Un día de estos, pero les quiero platicar también de las actividades que son muy esperadas ya para este fin de semana en la Ciudad de México, que sabemos que es epicentro de muchas de estas celebraciones. Y si ustedes están cercanos a la Ciudad de México, si ven aquí o planean visitarnos en esta época, que además, pues para muchos van a tomarse ahí, a lo mejor unos días, un puentecito, pues vengan, miren, ya inician este fin de semana, mañana es este paseo ciclista, que van a ir disfrazados los ciclistas. Claro. La noche, paseo de la reforma, va a haber concurso de disfraces. Luego, el domingo, es la megaprocesión de Catrinas y Catrines. Quien se quiera sumar puede ir disfrazado. Hubo un registro para que fueran varios contingentes organizados, pero si no, tú puedes llegar con tu disfraz, observar el paseo y también todo lo que va a ocurrir, sacarte muchas fotos. El próximo 2 de noviembre, ahora va a coincidir justamente la fecha del 2 de noviembre, con este mega desfile que es tradicional y en la Ciudad de México, a partir de las 2 de la tarde, van a estar todos estos carros alegóricos, artistas, y este colorido que la verdad se pone muy, muy bien. A mí me gusta ir cada año. No sé si ahora pueda ir porque justo coincide con esta fecha del 2 de noviembre, pero vayan ahí. La invitación, además, se va a inaugurar esta megofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México a mitad de semana para que la vayan a visitar. Va a estar la megofrenda de la UNAM. Ahí ahora será en el universo. Esta megofrenda que va a estar inspirada en las grandes figuras del cine de oro, del cine mexicano, para que vayan también. Y además de este, ¿ustedes no les ha tocado ir a los canales de Uchimilco aquí a Cuemanco? Que también se ha hecho muy popular. Sí, con la actuación de la Llorona y que se mete ahí en el agua. Sí, 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 sí. Y hay mis hijos. Bueno, ahí es otra opción para que vayan. ¿Qué algo quieres decir? Es que estaba pensando que cualquiera que se mete un canales de Uchimilco va a salir llorando y no inventes, está bien cochino. Vayan, vayan, porque se pone bueno también las leyendas que están circulando, ya también más cercano, bueno, aquí al centro de la Ciudad de México, pues todo lo que pasa en Mísquic, en San Andrés Mísquic. Qué bonito panteón el de Mísquic. Muy bonito. El de Mísquilucan. La forma de venderte afuera cosas. No te dejan ir, pero está padrísimo el panteón. Y la velada, ¿no? De toda y toda la noche de estar con los muertos, de llevarles comida, flores, cánticos. También otra de las celebraciones muy queridas y reconocidas, pues es lo de Pátzcuaro, lo que pasa en Michoacán, en la isla de Pátzcuaro, en Tepozotlán, en Atlisco, en Puebla, donde también se monta este Valle de las Catrinas. Si están en Aguascalientes, no se pueden perder también este festival que hay dedicados a las Catrinas, porque como sabemos, pues Jorge... José Guadalupe... Perdón, perdón. José Guadalupe Posada, me resbala ahí. José Guadalupe Posada, el caricaturista que creó La Catrina, era originario de hidrocálido y hay hasta un museo dedicado a él. Entonces se monta también este festival impresionante de Las Calaveras. Hablando de tradiciones impresionantes, también acuérdense que en mi casa doy dulces a partir de las ocho, el mero dos, para que vayan temprano. ¿Dónde mero es? No puedo decir. Ah, ya. Ah, y entonces... Y llegan a pedir calaverita. Sí. Tocan a tu puerta. Todos los años ahí ponemos música de terror y espantamos a los niños, mi hijo, mi hermano y yo, y hacemos esos tambos de cloro y así, azules, uno así de dulce, así regalamos. Pero si no nos das la dirección, ¿cómo vamos a ir a pedir calaverita? Es que, miren, no soy mala onda, pero nada más ya se junta mucha gente. Es que ya es el... No les quiero quedar mal. El festicoco ahí. No, les voy a contar que es una gran tradición. Es una gran tradición. Va, va, va. Está bien. Buenan de envidia. Buenan de envidia. Sí se armen grande. Pues, bueno, ahí están algunas opciones para que las tomen, que nos platiquen y nos compartan también si les gusta disfrazarse, que nos manden a través de las redes sociales, ¿no? De la que buenas y se van a pintar de catrines, de catrines. ¿Cómo va su ofrenda? Yo parezco pandita, Ivette, cuando me pintan de catrines. De catrines. Sí, sí. Yo creo que me dijeran satanás y me decían po. Sí. De que te confundían ahí con Kung Fu Panda o algo. Sí, me confundían con Kung Fu Panda. Ah, cama, Ivette, ya estuvo. ¿Y cómo va su ofrenda? ¿Qué le van a poner? ¿Qué elementos tradicionales? Mánden ahí sus fotitos, compártanlas con la que buena. Pues, hasta aquí las puras buenas que tengan un excelente, excelente fin de semana. ¡Qué chulada! Pues, hasta aquí las puras buenas con Ivette Parga Ávila. Síguela en todas sus redes sociales como arroba Ivette Parga. Arroba Ivette Parga. ¡En Parriba! Te ayudamos a crecer tu negocio. Este es el Minuto de la Pulga. ¡Vámonos! Con el Minuto de la Pulga. ¿Qué vendes? ¿Dónde lo vendes? Y aquí te anunciamos. Hola, hola. Buenos días, hijos de la mañana. Quiero anunciar la carnicería y tocinería El Torito. Contamos con servicio a domicilio. Estamos localizados en Avenida San Bernabé y Luis Cabrera. Contamos con carne de res y de cerdo. Los hijos de la mañana, buenos. Qué rico el Torito, ¿no? ¡Órale! Un abrazo. Échale otro. Bueno, buenos días. Yo quiero anunciar mi servicio de taxis. Estoy en todas las zonas de Xachimilco, zona sur. Por favor, pasaje. Salgan de sus casas. Subanse al taxi. Porque está bien triste el día. Ya saben. Xachimilco, centro y toda zona sur. Aquí andamos. Y aquí suena la cámara 92.9. ¡Qué bonita! Por favor, pasaje. Salgan de casa. Salgan a pasear. Dense un rol en Taxicita para que toda la banda tenga chambita que es bien importante. Saludotes a todos los taxistas. Echale otro a Maniwis. ¿Qué tal, hijos de la mañana? Muy buenos días. Aquí para ofrecer mis servicios de mesero para todo tipo de eventos sociales como bodas, quince años, bautizos, graduaciones, empresariales, etcétera, etcétera. También contamos con el servicio de banquetes y taquizas. Para más información y contrataciones, comunicarse al WhatsApp cincuenta y nueve veintiuno cero nueve once cero cinco. Cincuenta y nueve veintiuno cero nueve once cero cinco. Con gusto los atenderemos. Estamos en la Ciudad de México y Estado de México. Gracias. Bonito día. Felicidades, chavos. Ahí hay taquiza por si alguien quiere o ocupa algún meserillo. También, también tienen el servicio de meseros en CDMX. Échale otro. Aquí suena la que buena noventa y dos punto nueve. Quiero anunciar la tortillería El Tucán que está aquí en gobernación de la colonia federal al lado de la iglesia que hoy en la compra de dos kilos de tortillas se lleva una salsa una salsa verde guacamole o salsa roja. Aquí suena la que buena noventa y dos punto nueve. En la compra de dos kilos de tortillas está sabroso, ¿no? Me gusta, me gusta. Va, entonces este fue El Minuto de la Pulga. Vámonos. Este fue El Minuto de la Pulga. Esto es El Minuto del Saludo en Arriba. Na, 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 na. Arriba, Arikiro, que ya ni quieres. Suéltense los saluditos. ¿A quién saludan? ¿En dónde los saludan? Grámensele por WhatsApp cincuenta y cinco cinco uno seis seis ocho ocho nueve dos nueve en Ayufi y para muestra escúchate estos. Oli, oli. Por favor, buenos días. ¿Vale que tal me unos días de la mañana reportando a sus cuates de aquí de Tacos del Chino? Por favor, saludos. A la China, a Liliana, al Davey, al Güero, a nuestros amigos de la cocina yucateca, a los de los pastas y a todos los comerciantes de aquí del metro Etiopía. Saludos. Oye, ahí en el pasillo de Etiopía lo que es conocido como el pasillo del hambre que buenas cosas venden, ¿eh? Cosas bien sabrosas. Ejemplo. Cuando vengas, mamuchín, tú vas a llevar unas crepas, unas chimichangas, unos tacos, te vas a llevar unos postres. Uf, uf. No más que no nos llueva porque la última vez terminé con pulmonía. Ahora. Pero bien lleno de la panza, ¿no? No más te dio gripa, chismoso. Échale. Buenos días, mi gallito, a todo el equipo de la T. Buena, desde Nezahualcoyot. Saludos a Ciudad Neza. Neza, que más aplauda. Le manda, le manda, le manda, le manda, le manda al coyote. Ahora. No sé qué más aplauda, sí. Bueno, ¿no? Hola, hijos de la mañana, buenos días. Solo quiero mandar un saludo a mi esposa y a mi hijo que están ahí en Tenancingo, que los quiero mucho y Dios me los bendiga. Y arriba Tenancingo, cosas las playas de Tenancingo. ¿Cómo las extraño? Ah, no, no, es borracho. Perdón. Perdón, es que andaba con una joya espiritual. Hola, hijos de la mañana, quiero mandar un saludo para mi hija Tania García, que hoy nos va a la escuela. ¿Y es motivo de orgullo? O sea, no la llevas a la escuela y te sientes feliz. Qué bárbaro. Pero, ¿qué tal cuando te estás queje y queje de lo que gastas en útiles escolares, porque le puso seis a mi hija, profesor? Por la impuntualidad de la madre. No son quemados. Échale otro. Confundí la sección. Muy buenos días, hijos de la mañana. Saludos desde Matías Romero. Que tengan un buen día. Bendiciones. Qué chulo es Matías Romero. ¿Dónde queda Matías Romero? Romero. Qué chulo es Matías. Matías Romero, Tamaulipas. Yo creo que en todos los estados de la república hay una colonia o un fraccionamiento o una calle que se llame Matías Romero. Qué bueno. El ilustre pensador mexicano. Sí supiste quién fue él, ¿verdad, gallito? Claro, mamuchín, el que me presentaste una vez. No, ese era Martín Rubalcaba. No, perdón. Échale otro. Hola, buenos días, hijos de la mañana. Mi nombre es Janet. Quiero mandarle un saludo a Magali Becerril Cortés que el día 28 es su cumpleaños. Coquito, ¿le puedes decir feliz cumpleaños? Magali de mi amor, princesa divina, reina de mi cielo, feliz cumpleaños, mamita. Yo quiero mandar un saludo para Jocelyn de Puerto Vallarta que es una excelente maquillista que está haciendo un trabajo excelso aquí con los locutores de la que buena. Saludos, Jocelyn. Ah, no, si estás maquillando los de Guadalajara seguramente sí eres talentosísima, mi amor. Bueno, ahorita que estaba maquillando al rino. Para que eso quede humano va a estar bien difícil. Se trajo medio kilo de carne molida parecía tartaleta de hamburguesa. Oye, a la que está maquillando los hombres de Guadalajara hay que saber si es maquillista o jalatera porque qué cosa. La Ceci sí quedó bien chida. No, 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 pero Ceci está bonita. No inventes. Ceci no requiere trabajo pero ustedes, mis hijos, no inventen. No, no. Saludos a Ceci Galeano. No le cambies el nombre. Ella. Yo quiero mandarle un saludo a Iker y a María que vamos aquí en el tráfico. Quiero darle un saludo a Iker. Y aquí cena la que buena. Ahí. 92.9. Ahí quería María. Saludos, Iker. Que Dios te bendiga. Ah, qué susto me llevé. Bueno, pues este fue El Minuto del Saludo. Este fue El Minuto del Saludo. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. El Minuto del Saludo. El Minuto del Saludo. El Minuto del Saludo.